¿Qué obole mis queridos confis? Bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo gameplay de Rainbow Six y pues bueno, como ya lo leyeron allá en el título o en la miniatura, el día de hoy chicos les traigo una partidita, ya sea bien lo que es en modalidad no igualada o bueno, un ranked, como normalmente la solíamos conocer casi todos. Y pues bueno, la verdad es que me costó un poquito de trabajo chicos, porque pues bueno, estoy jugando obviamente en la PC, pero yo estoy jugando con lo que es el mando, aún sigo jugando con lo que es el mando y la verdad es que si está un poco complicado, sinceramente me tocó un equipo digamos un poco flojito, pero pues bueno, la verdad ya cuando te empiezan a tocar equipos un poco más fuertes, que pues bueno, ya son equipos con jugadores que ya tienen un buen rato jugando y todo ese rollo, pues obviamente se va a hacer la comparativa entre lo que es el mando contra los jugadores que utilizan, pues prácticamente lo que es el mouse, que tienen un aim impresionante. Pero bueno, eso ya lo estaremos viendo más adelante, que la verdad el juego me está enganchando de nuevo, pero bueno, eso no quiere decir que ya vaya a dejar de jugar Roe Company ni nada de eso, que también tengo un video preparado precisamente de Roe Company. Pero bueno, precisamente el día de hoy chicos, en la tarde estaremos jugando Apex Legends, que pues bueno, estaremos sorteando lo que son Apex Coins, recuerden que tenemos Apex Coins para la consola de Playstation 4 y tengo un código para lo que es la consola de PC, así es, o bueno, en este caso para la plataforma de PC. Así es de que, pues bueno chicos, espero que les guste lo que es la partidita, sinceramente ya ni me acordaba de cómo se jugaba y aparte de todo, me tocó el mapa, que la verdad, desde que salió este mapa, a mí nunca me ha gustado, sinceramente nunca me ha gustado y ahora que le hicieron el rework, pues menos. Así es de que, espero que les guste chicos, espero que lo disfruten, espero que puedan dejar ese like todo recolino, que ya saben que se agradece un montonazo y me ayuda a seguir creciendo en esta plataforma del inframundo, y le mando un super saludote a todos los veteranos de Rainbow Six que están aquí en mi canal todavía, o bueno, quiero yo creer que siguen aquí suscritos en mi canal jugando Rainbow Six todavía. Así es de que, nos vemos chicos, hasta la próxima. Chao, chao. Vale chicos, pues bueno señores, hace muchísimo, muchísimo que no juego Rainbow Six, así es de que, realmente no sé cómo es que se juega esto, así es de que trataré de hacerlo lo mejor posible, ya me hubieran matado ahí por no haberme fijado en la maldita puerta si alguien estaba ahí. Si me lanzan un C4 estoy muerto, eh. Si me lanzan un C4 estoy muerto. Ok. Ok, a ver. Vale, ya se chutaron ahí el primero, que déjenme, les recuerdo que es una partida no igualada. ¡Oy! Inga wey. ¡Oy wey, me espanto el crack! Vale. Güey, ¿qué te parece, qué te parece si vienes aquí a plantar, crack? Ay, Dios mío. Madre mía chicos, madre mía señores, yo no sé por qué no vino a plantar el crack este, pero bueno, en fin. Vale chicos, pues bueno, creo que vamos a entrar por el otro lado, por un lado que no era, me tuve que haber cambiado de lado, de hecho. Vale, así es de que, pues bueno. Igual pudimos haber entrado, bueno, es que da igual, ¿no? Pero... A ver... Están en la parte de abajo, obviamente. Pero... Pero es que la verdad, no me fío. No me fío ni un poquito, la verdad. Me dan ganas de entrar por aquí, pero... Pero... A ver. A ver. Sí, 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 porque si no, siempre... Me suele pasar que entro por un lado y me terminan eliminando. Vale, no hay nadie. Vale, entramos. Ok. 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 No puedo creerlo. ¿Es en serio? Mira nada más. Mira nada más. No, bueno, crack. Madre mía. Uy, no. Pues GG, confíes. GG esta ronda, eh. Vale, venga. Uy. No, pues no. Ah, demonios, confís. Vale, chicos. Venga, señores. Están en la parte de arriba. Una zona que... Una zona que más o menos... Conozco. Así es que... A ver. Vamos a ver si alguien no quiere venir por aquí. A querernos atorar por esta zona. Bueno, que es la verdad lo que yo haría. O hace mucho tiempo que yo haría eso, la verdad. Pero bueno, en fin. Vale, perfecto. Ahí está el primero eliminado. Uy. Vale. Ándale, pues. Ándale, pues, crack. Uf. A ver, aguanta. No sé, pero... El desactivador está asegurado. Ah, o sea, ya no... Ya no puedes agarrar. O sea, ya no puedes agarrar y este... O sea, ya no puedes agarrar y... Pasar por encima de él y ya está. O sea, ya no puedes agarrar. O sea, ya no puedes agarrar. O sea... No, ya no alcanza. Muy buena, muy buena, muy buena. No más, confíse. Muy buena. Vale, chicos. Pues bueno, señores. Vamos a intentar reforzar lo más que se pueda Porque, miren, ya ven, precisamente por eso Precisamente por eso Voy a poner uno aquí Por si acaso Por si las moscas Oh, qué buena, eh Vale, uy, no, me recargo Me recargo, güey, nada más Salí muy a lo güey, la verdad, Confis Salí muy a lo güey, la verdad Salí bien a lo güey Sinceramente La falta de costumbre Miren, aquí hay dos, compas Qué buena, queda uno Lo va a reanimar, eh Lo va a reanimar, eh Lo va a reanimar, eh Compa Compa Ay, Dios Ay, Dios Compa Qué buena, güey La, la, la Ivana también está jodida, eh La Ivana también está jodida No Ah, qué buena, güey Muy buena, güey Muy buena Cuántos recuerdos me trae esto Vale, chicos Pues bueno De hecho De hecho tuve que haber puesto No, 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 no Bueno, ya Es que De verdad que Madre mía Ya se chutaron al primero Me recargo en la maldita Fucking pared, güey Ok Uy 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 Vale, 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 vale Justamente cuando me iba a agachar Porque sí lo vi, güey Sí lo vi Confis Sí lo vi Ah, demonios, güey Ah, sí lo vi Confis Y dejé Bueno, creo que Creo, no sé No sé si se habrá muerto El que El que bajé No, mamá Confis GG Demonios, cracks Sí lo vi Sí lo vi Vale, chicos Pues bueno Todavía tengo una Pokebola Y no sé más o menos Por dónde la puedo ocupar Pero Vale Ok Dice que van por ahí De aquel lado Ya se chutaron al primero Vale 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 Creo que de todo Se está llevando a cabo De aquel lado Así es Ya mataron a otro Yo creo que ganamos la ronda Oh, vale El compa tiene el Zedax Allá de aquel lado Holy shit Ok Uy Me voy a soltar Un buen madrazo Y tengo lag Me da lag Me da lag Madre mía Que casi me mata ¿O no? No, no, no Sientí el disparo atrás La verdad Confis Creo que ganamos Madre mía Yo con dos kills Dos kills Confis Madre mía Señores La falta La falta De práctica Hombre Pero bueno Lo importante fue que se ganó Y eso se merece Un buen like Todo recolino Confis Yo soy el Chavit Y nos vemos hasta la próxima Señores Chao Chao Y yo le confí Muchísimas gracias Por haber visto El videíto Crack Espero hayas dejado Ese like Todo recolino Que ya saben Que se agradece Un montonazo Y los dejo Con estos dos videítos Del lado izquierdo El videíto más reciente Que he subido Anteriormente Y del lado derecho Te dejo un videíto Super buenardo Recomendado Obviamente Por tu servilleta El Chavit Así de que Espero que lo disfruten Y nos vemos Hasta la próxima Let's go team